Este video va a ser un poco diferente al de los demás, en este video voy a explicar por qué no subo videos de mis antiguos juegos o por qué no subo videos de juegos que no sean Flash Bueno y además de explicarles quiero que ustedes me ayuden a resolver el problema que tengo Ok, primero me compre mi computadora con una tarjeta de la marca NVIDIA y después dure unos 4 meses con ella y entonces se me lleno de virus Y tuve que formatearla, la mandé a formatear con un primo que trabaja en eso, pero entonces cuando me la regreso noté que la barra de escritorio parecía como de Windows 98 Entonces me quedé raro, me puse a pensar que cual Windows me había instalado pero resulta que era el 7 así que me quedé como medio extrañado Si pueden observar en el video que yo hice de pivot, ahí tengo esa barra y eso fue después de que me la formatearon Después de que me percate de esto, quise jugar para ver si servían los juegos Entonces traté de jugar buscaminas y me apareció un letrero que decía que la aceleración de hardware no está disponible, no está activada, está desactivada o cosas por el estilo Entonces me quedé extrañado y busqué por Yahoo mi problema, decía que tenía que actualizar mi tarjeta, mi tarjeta de video no, los drivers de mi tarjeta de video La traté de actualizar pero pasó algo muy extraño Los drivers simplemente no los tenía Me dice que tengo la tarjeta estándar del monitor genérico PNP o algo así Es decir, que no tengo la mía y la capacidad de esa tarjeta de video es de 16 MB Así que por eso es que no puedo jugar Pero que pasa, la volví a formatear Y sigue con el mismo problema Traté de buscar los drivers por la página oficial Tampoco, tampoco me salían No recuerdo que drivers eran porque Simplemente no perdí la caja y no me acuerdo También he intentado por la página darle Descargué el programa que te analiza el PC Y te dice si tienes o no la tarjeta Bueno, si tienes los drivers o no actualizados Y simplemente me dice que yo no tengo o no me reconoce la tarjeta de video Ahora lo que he estado pensando es en comprarme una nueva tarjeta de video Pero me tocaría que ahorrar más Ahorita tengo un millón Un millón de bolívares Y están creo que en dos millones quinientos Dos millones quinientos o tres millones acá Entonces por eso es que no puedo jugar Si saben o les ha pasado o conocen alguna solución Les rodo que por favor me la digan O si tienen alguna idea de cómo hacer para que me vuelva a funcionar Se los agradecería muchísimo Además les quiero agradecer Por lograr que mi cuenta haya tenido 945 minutos de reproducción Es decir casi 15 horas Muchísimas gracias y gracias por el apoyo que me dan mis suscriptores Aunque sean pocos han tratado de que O me han dado sugerencias para que yo juegue algunos juegos Eso es todo Muchísimas gracias por ver el video hasta el final ¡Gracias!